Así que siempre le he dicho esto a la gente en mi Instagram, haz lo mejor que puedas con lo que tengas a mano. Bienvenidos a Sin Marca de Agua, el podcast de fotografía en español para principiantes, expertos y amantes de la fotografía. Mi nombre es Jessica Duque, soy food photographer y te invito a hacernos parte de tu historia. Recuerda que puedes disfrutar de todos estos episodios en mi canal de YouTube, www.youtube.com.yessicaduque. Así que no olvides suscribirte, darle a la campanita para las notificaciones, darle like, comentarlo y compártelo en las redes sociales. Este podcast es presentado por sigmavenelux.com Soho Brand Studio YDWbackdrops.com Tether Tools En este episodio, tenemos el honor de presentarte a Débora Lemos, una fotógrafa especializada en gastronomía y productos desde Santa María, Brasil. Ha tenido formación en publicidad y propaganda y Débora ha enfocado toda su pasión por la fotografía y lo audiovisual. En esta oportunidad, Débora nos hablará en español, compartiendo conocimientos sobre su proceso creativo y consejos para la fotografía de alimentos y productos. Cuenta con su propio estudio en casa desde el 2020 y ha creado imágenes únicas y cautivadoras para destacadas marcas como Burger King, capturando la esencia visual de sus productos. No te pierdas este episodio lleno de inspiración. Esto es Simarca de Agua Podcast. Bienvenida, Débora Lemos. Y bienvenidos todos a esta nueva temporada, deliciosa temporada de Simarca de Agua Podcast. Esta vez nos vamos a Brasil con una súper talentosísima fotógrafa de alimentos de publicidad comercial. Yo estoy asombrada de verdad con el talento de Débora Lemos. Muchos de ustedes capaz la conocen porque tiene una cuenta bastante activa en redes sociales como es la de Instagram y es una chica que de verdad no se guarda nada. Ella comparte todos sus secretos, sus detrás de cámara, todos los equipos fotográficos que utiliza, tanto de props y tiene en su bio. Todos los links donde ustedes también pueden pedir todas esas cositas que ella usa para sus fotos. Bienvenida, Débora. ¿Cómo estás? Hola, Jessica. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta, muy nerviosa también. Empezó disculparme por mi español. Hablo portugués, pero tal vez nos entendamos el portugués. Perfecto, no te preocupes. Mira que en la primera temporada tuvimos como invitada Kimberly Spinell. Y bueno, aunque ella habla español, no en su día a día. Pues se defiende mejor en inglés, pero hizo un excelente trabajo. Y bueno, para la audiencia fue una completa sorpresa de que hablara español. Y bueno, yo tenía que intentar con Débora a ver qué tal estaba tu español. Y decía, vamos a traer a Débora porque de verdad que tiene muchísimo que aportar a la comunidad de fotógrafos. De hecho, ya lo haces. Pero bueno, ahora a la audiencia de Sin Marca de Agua Podcast. A ver, Débora. Y bueno, cuéntanos despacito un poco sobre ti. Me formé en la Facultad de Publicidad. Y elegí la Facultad de Publicidad porque desde chiquita me encantaba la fotografía. Y en mi ciudad no había formación solo en fotografía. Así que me fui a la publicidad porque era lo más cercano. Y dentro del curso conocí mejor la fotografía publicitaria y me encantó mucho. Yo creo que hoy en día en mi trabajo la formación en publicidad es fundamental. Me dio toda la base para llegar a donde estoy y me permite entender todo el funcionamiento de las agencias, campañas y saber qué funcionará para cada cliente. Y también me permite promocionar mi propio trabajo en fotografía. Y yo tengo mi estudio en mi casa. Comencé en la pandemia. Estuve sin trabajo, un poco perdida. Y comencé a estudiar mucho. Y bueno, vi parar aquí. Entonces me estás diciendo que tu formación en principio en publicidad. Y luego durante la pandemia cambiaste un poquito el rumbo y te enfocaste un poco más en la fotografía. Ahora, ¿pero por qué la fotografía gastronómica y de alimentos? ¿Qué te llamó de ese esfuerzo? Sí, durante la Facultad de Publicidad trabajé en agencias. Y como aprendí de diseño gráfico. Criaba las artes para redes sociales de clientes. Y como me gustaba la fotografía, me ofrecí a ir a los clientes y fotografar la comida. Entonces, mis primeros trabajos de esa área fueron de ese momento. Pero hoy veo que las fotos no eran buenas. Bueno, como todo. Al principio vamos aprendiendo y dando nuestro piezo. Antes de la pandemia trabajaba con fotos de todas las áreas. Y vídeo y también de escenográfico. Entonces era de todo. Pero en el inicio de pandemia me hicieron trabajos. Y comencé a estudiar la fotografía de gastronomía y producto. Que ya me gustaba. Empecé a publicar todo lo que hacía sin pretensiones. Fue muy espontáneo. Porque me emocionaba los cursos. Todo lo que aprendí. Con eso empezaron a aparecer seguidores. Y en Instagram, gente que le gustaba seguir el proceso. Y también aparecieron los primeros clientes. Y un proyecto que tuvo un gran impacto para mí en este momento. Y me trajo más para este lado. Fue mi primer cliente nacional. Porque hasta ahora solo tenía clientes pequeños en mi ciudad. Y esta era una industria de helados. Que tiene más de 800 tiendas en todo el país. Y solo han pasado cuatro meses estudiando fotografía de alimentos. Así que estaba muy feliz cuando me notaron en Instagram. Y viro un primer cliente a nivel nacional. Todo Brasil. Sí, porque cuéntanos un poco en qué parte de Brasil te encuentras. Yo sé que en nuestras conversaciones me dijiste. Mira, Jessica, yo vengo de una parte muy pequeña de Brasil. Yo no soy de la gran capital o de una gran ciudad. Y aún así, me llamó muchísimo la atención todo lo que has venido logrando. O sea, que no ha sido ningún obstáculo el sitio donde estás para poder hacer notar tu trabajo. Yo vivo en Santa María, en el sur de Brasil. Y acá es una ciudad no tan pequeña, pero lejos de los grandes centros. Sí, sí, sí. Entonces, conseguí alcanzar el mercado nacional, pero a través del Instagram. Porque comencé a postar, divulgar tu trabajo sin pretensiones, pero funcionó de lo cierto. Siempre con la esperanza de que te notaran y que, bueno, sabes, tienes algo que ofrecer, tanto a pequeño como a gran cliente. Importantísimo. O sea, el poder de las redes sociales. Conseguí llegar a estos lugares y para mí es muy, muy increíble que consiga alcanzar estos clientes de dentro de mi casa, ¿no? Con mi trabajo a través del Instagram. Entonces, es una ciudad, ciudad lejos de los grandes centros, pero de dentro de mi casa. Y para mí es muy importante e increíble que conseguí a través del Instagram llegar a esos lugares que nunca imaginé. Ahora, ¿cómo es ese proceso de trabajar en casa? Porque yo he visto algunos videos que has compartido y has transformado tu espacio para hacerlo productivo, para trabajar y apenas un ladito para vivir. Eso es muy interesante. Cuéntame. Realmente, me gusta mucho tener el estudio en casa y yo no tengo intención de cambiar esto porque me gusta mucho mesmo. Fue un proceso lento adaptar la casa para convertirla en un estudio porque hoy en día cuando tengo producción, toda la casa está en uso para esto. Y es un pequeño inconveniente, pero sigue siendo el formato que más me gusta. Pero también ahora me parece pequeño cuando necesitamos más gente en el estudio. Entonces, estoy pensando sobre esto. Comencé en la pandemia, entonces comencé un improvisado estudio en la sala de casa. Un estudio improvisado. Improvisado, mucho improvisado. Entonces, hoy he convertido la habitación más grande del apartamento en estudio. Entonces, prácticamente vivo en el trabajo. Yo vivo en un cuartito así. Y los adaptado. Tengo el estudio, escritorio aquí donde estoy y la habitación, los cuartos son muy pequeños. Recuerden que este podcast lo pueden visualizar también por YouTube y todo lo que está conversando Débora con nosotros en este momento lo pueden visualizar. Yo voy a estar compartiendo por acá todas las imágenes y el video donde Débora nos enseña su espacio de trabajo. Les voy a dejar las cuentas de Débora en la caja de descripción, sus redes sociales, su página web, todo donde la pueden encontrar. Y cuéntame Débora, ¿cuántas personas trabajan contigo en tu equipo? ¿Cuándo decidiste tú que necesitabas ayuda? Porque me imagino que durante la pandemia todo lo hacía sola. Comencé sola en la pandemia. Hoy tengo pocas personas trabajando conmigo cuando necesitan. Entonces, ya hubo un proyecto que tenía 15 personas en un equipo grande. Pero en día a día soy yo en una persona sola. Hacemos mucho con pocas personas acá. Muy diferente de los estudios de San Paulo, que existen muchas producciones con mucho equipo. Y acá tenemos pocas personas, pero conseguimos resultados... Impresionantes. Buenos, buenos. Para considerando la... Los recursos que se tienen en la mano. Estructura, también hay recursos de estructura. Exacto. Ahora mira, la fotografía comercial sabemos que es una herramienta súper importante para las empresas que buscan atraer clientes. ¿Qué consejos le darías a los dueños de negocios que buscan mejorar su imagen a través de la fotografía? ¿Elige un buen fotógrafo? Número uno. Número uno, creo que independientemente de la ciudad o país en que te encuentras, debe haber un buen fotógrafo comercial cerca, que tenga un estilo que agrade. Creo que es una cosa mucho importante encontrar a alguien que entiendas, lo estilo y coincida con la identidad de la marca. Perfecto. Perfecto. Ahora, has trabajado con grandes marcas. Me contaste que comenzaste con una marca grande de helados, que eso fue como que el boom, así como que no te lo podías ni creer, que es súper emocionante. Ahora, has estado trabajando y haciendo trabajos para Burger King en Brasil. ¿Cómo lograste, o sea, este impacto en una marca como Burger King? Trabajar con Burger King ha sido una experiencia increíble. El primer proyecto fue en noviembre y desde entonces han sido más de 10 proyectos con ellos. Y creo que cada proyecto tiene su particularidad. Y el primero fue muy importante, porque el primero. Pero me gustó mucho también un proyecto que hicimos más reciente para Burger King de postres con Nutella. Y estoy muy feliz de poder trabajar con marcas como Burger King, como había hablado, de dentro de mi casa. Entonces, de dentro de mi casa llegué a lugares de clientes que jamás imaginé. Entonces, estoy muy feliz cuando pienso en esto. Y bueno. Yo lo que quiero decirle a la audiencia y lo que tratamos de promover en nuestro podcast es, él no importa cómo, no importa cómo, no hay excusas. O sea, vean a Débora trabajando para una marca tan importante como Burger King en Brasil desde su apartamento que lo ha condicionado para que sea su estudio, su espacio de trabajo. Y de repente no tanto con aquellos grandes recursos o aquellos grandes equipos fotográficos. Todo lo que ha logrado es de verdad inspiración. Para mí es como que guau. O sea, todo lo que ha logrado esta chica en tan poco tiempo es de verdad motivo de un aplauso por esto que has logrado. De verdad, sí y así ha sido de verdad impresionante. Ahora, me gustaría hablar y tocar un poco más el tema a fondo sobre los equipos fotográficos. Y dije en la intro que no te guardas nada y todo lo compartes en tus redes sociales. Tanto los equipos que usas, como los props, como los pides. Siempre estás dando los links para ayudar a toda la comunidad de fotógrafos. ¿Cómo han influido los equipos fotográficos budget friendly que utilizas en tu trabajo y en tu estilo fotográfico? ¿Qué recomendaciones tendrías para aquellos que buscan invertir en equipos accesibles, pero de gran calidad? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Por ejemplo, mira, si te vas a comprar unas luces, intenta que sean de este formato. O si vas a comprarte una lente, que sea en este formato. ¿Cuáles son tus consejos para todos aquellos que... Oye, me habría gustado que me dijeran, no te compres esto. No lo necesitas. Bueno, como comencé en la pandemia, comencé con el equipo que yo tenía, yo tenía. Y yo estaba tratando de sacar el máximo provecho de esos equipos. Entonces creo que es más importante, es extraír lo mejor de cada equipo. Mucho más que un equipo caro. Yo tenía unas 600D, una lente 50 milímetros. Que es la principal para inicio, es muy buena y muy barata. Es accesible, sí, sí. Yo he hecho trabajos desde siempre con esa lente al principio de la carrera, luego ya me cambié para otra, pero bueno, ese es otro tema. Exactamente. Y las luces, yo tenía un flash, tocha de flash, tocha. No sé si esa es la palabra. Pero es una marca nacional, entonces no consigo explicar lo modelo, en fin, porque es la marca nacional. Entonces, un equipo más accesible también. No es tan caro como los internacionales, ¿no? Sí. Y yo, así, acervo, props. Yo no tenía nada. Usaba de la cocina de mi casa, de la familia, en fin, ¿eh? Tentaba conseguir emprestado. Así que siempre le he dicho esto a la gente en mi Instagram, haz lo mejor que puedas con lo que tengas a mano. Es muy, muy importante para mí eso. Y si deseas investir en un equipo, es esencial que comprendas los principios de la fotografía para comprender cuál le servirá mejor. Y no inviertas mucho dinero en algo que no sabes cómo usar o extraer lo mejor. Sí. Porque veo muy esto, personas con cámaras muy buenas que no saben extraer algo bueno y tener un buen resultado. Entonces, por eso doy dicas en Instagram, links, equipos, y creo que es muy importante estudiar, entender, aprofundar, para ahí sí, entender cuál equipo es esencial para ti. Sí, porque también no adianta tener equipos caros de iluminación si no vas a saber usar, entonces... Si no le vas a sacar provecho. Pero bueno, entendemos que, ¿sabes? Las redes sociales a veces son un poco de apariencia y sabes demostrar y tener un poco de aspiración. Que no está mal tener un poco de aspiración y decir, bueno, yo decía al principio, empecé con un set muy básico de luces de esta marca Falcon Eyes. Eran dos flashes, tres, perdón. Y logré súper resultados con este equipo tan básico que, bueno, sabes, tú pones a trabajar esos equipos para que te traigan más clientes, o sea, demostrando que sí puedes hacer buena fotografía y ya poco a poco vas evolucionando y vas cambiando. Pero lo que tú dices también es muy cierto. O sea, si no entiendes los principios de fotografía ni cómo funcionan las cosas, entonces, sabes, aguántate un poco. Antes de, sabes, tratar de comprarte algo que está a la moda o porque es lo más caro, o porque piensas que el equipo por sí solo te va a dar los resultados. Si tú no sabes usarlo, eso ni con magia. Vamos a decirlo así en pocas palabras. Ahora, Débora, en esta era de las redes sociales, muchas personas creen que la cantidad de seguidores en las plataformas sociales son un factor importante a la hora de conseguir clientes. Entonces, ¿cómo se maneja esto en Brasil? Porque en cada región es diferente. Hablamos con invitados de Chile que dicen, sí, mira, la cantidad de seguidores es importante porque eso te da un estatus a la hora de conseguir clientes. Entonces, particularmente aquí en Europa no es tanto así porque con los clientes con los que he trabajado, lo he dicho en varias oportunidades, ni me siguen ni los sigo y no me consiguen precisamente por las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el impacto que tienen las redes sociales en Brasil para estos fotógrafos y para todos los creativos? ¿Tiene algún impacto? ¿Tiene algo que ver para que te noten, para que te llamen? Creo que el factor más importante no es ni siquiera la cantidad de seguidores, sino la calidad del trabajo y el contenido presentado en Instagram. Porque eso sí atrae clientes y esas dos cosas se pueden vincular directamente porque las personas que creen un buen contenido en las redes sociales también terminan atrayendo seguidores. Entonces, mostrando tu trabajo, buen trabajo, atrae seguidores y también atrae a los clientes que venían por esto. Creo que el número de seguidores puede influir más en el caso de un proyecto publicitario donde el fotógrafo también se convierte en el influencer y creador de contenido, que yo llamo así, para las marcas de su perfil. Entonces, Burger King llegó a través del Instagram. Nunca he buscado activamente clientes, yo, y siempre publicaba mi trabajo y las marcas comenzaron a surgir. Entonces, de esa manera, fue posible llegar a grandes clientes, como estábamos hablando antes, a pesar de vivir en una ciudad en el sur de Brasil, porque creo que lo importante es dedícate mucho, evoluciona tu trabajo y muéstralo todo, incluyendo la evolución. Entonces, creo que es importante mostrar todo el proceso, toda esta evolución. Yo comencé en la pandemia y tres años para acá, postando, mostrando, publicando el trabajo. Creo que esto es importante y todos mis clientes vieron del Instagram. No necesariamente por el número de seguidores, pero por el contenido, por todo lo que muestra en las redes sociales. Y también entra esa cuestión de creador de contenido, influencer, embajador. Para, ahí sí, el número de seguidores puede ser más importante ainda. Bueno, es importantísimo. ¿Entiendes? Cada país funciona y cada región funciona de manera distinta. Entonces, en resumen, se trata de mostrar un buen contenido, un buen trabajo. Y que, bueno, quién sabe, capaz si lo ve Burger King, lo ve McDonald's, lo ve quien sea y te llaman. Nunca, nunca te cerras la posibilidad y los demás son excusas. Ay, que no tengo el equipo fotográfico adecuado. Ay, que no tengo un estudio. Son todas excusas. Conozco también fotógrafos que tienen el Instagram cerrado, pocos seguidores, no muestran trabajo y tienen grandes clientes en San Paulo. Existen fotógrafos más antiguos o fotógrafos que están en estos centros, que tienen grandes clientes y no necesariamente precisan hacer como yo, que estoy aquí en una ciudad menor. Ya son conocidos en San Paulo, entonces no necesariamente precisan mostrar su trabajo, crear contenido y todo. No, es que uno llega como que a un punto en que dice, yo no tengo que demostrarle nada a nadie, ya la gente sabe cómo soy, ya la gente sabe cómo trabajo, porque eso te lo has forjado, te lo has trabajado, ya la gente sabe quién eres. Y bueno, lo de trabajar como embajador de marca y todo lo que sea, yo te puedo decir por mi experiencia personal que yo empecé trabajando con marcas cuando ni siquiera tenía 3.000 seguidores. O sea que lo demás son excusas, no es el número, es la calidad del trabajo. Exactamente. Es la calidad del trabajo. Débora, ¿qué es lo que más te emociona de trabajar en la industria publicitaria y de la fotografía de alimentos como tal? Lo que más me emociona son los pequeños logros en el camino, es ver todo lo que he logrado hasta ahora dentro de mi casa y todo lo que aún puedo lograr de ahora en delante. Tengo 25 años y así que soy muy joven y todavía hay mucho por suceder, muchos sueños por cumplir. Y por supuesto, ver mis fotos siendo usadas por las grandes marcas y me emociona mucho. La sensación es increíble. Bueno, Débora, quisiera cerrar contigo esta maravillosa entrevista preguntándote un poco acerca de tus proyectos, porque ya sabemos que estás siempre activa, siempre ocupada, pero cuéntanos un poco sobre tu curso detrás de cámara con Débora Leemos. Échanos un poco el cuento de qué va y para que aquellos interesados en tomar el curso con Débora, pues se anoten, se apunten y aprendan también de Débora. El curso está un poco parado, en el momento no está con turmas abiertas, entonces no está siempre abierto para nuevos alumnos, pero yo nunca imaginé como profesora enseñando. Y cuando comencé con el curso me gustó mucho y las mentorías, esa troca con los alumnos es muy importante. Y el curso tiene todo el proceso del inicio al fin, entonces tiene especificación, todo, todo, todo el proceso desde planeamiento, execución, aulas prácticas, aulas prácticas con aulas dentro del estudio conmigo, entonces es súper completo, tiene muchas dicas de equipos acesibles principalmente. Y bueno, en mi Instagram conseguí accesar y ver muchas más informaciones, pero es en portugués. No hay problema, no hay problema, pero si alguien conoce de la audiencia a otra persona que hable portugués, pues mira, dile. ¿Sabes que hay una fotógrafa que se llama Débora Lemos de Brasil que tiene un curso buenísimo? Entonces este curso lo pueden encontrar en aprenda.deboralemos.com.br y ahí pueden, bueno, se pueden apuntar, pueden dejar sus datos, a ver si hay un cubo para poderse, ¿sabes? Aprender con Débora. Sus redes sociales la pueden encontrar en Instagram como Débora Lemos, allí tiene todos sus links en la bio, donde pueden mirar todo el equipo que ella usa, los props, el curso, el Behance, que es uno de sus portafolios y es donde ella tiene la mayoría de sus trabajos, donde pueden ver lo que hace. Y bueno, Débora, te quiero agradecer de verdad por esta rica conversación, se sintió, mira, como si nada. Yo sentí que de verdad todo español es perfecto. Perfecto no. Gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. A todos los que vieron este episodio, lo sintonizaron, lo escucharon, muchísimas gracias y será hasta el próximo. Chao. Chao.